¿Cómo colocar broches plásticos a presión? Aquí les muestro cuáles son los broches y es muy fácil, solo utilizaremos un tipo de troquel para las dos partes, para la parte superior y la parte inferior siempre verificando que sea del tamaño del broche que vamos a poner Ahora sí, donde hemos marcado en la tela ponemos los broches primero la cabecita y luego a su pareja igualmente en la parte inferior nos podemos ayudar con un punzón primero la cabecita y luego a su pareja Ahora nos faltaría solamente darle un poco de presión para fijar los broches primero uno y luego el inferior y listo son muy lindos y muy fáciles de colocar Ahora sí, a practicar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!